¡Espectacular! ¡Gran arbolazo! De la cofradía de negritos ¡Niño Jesús, Señor de Cuelles! Y lo celebramos como tiene que ser Con la llegada de su majestad ¡Abrampazo! ¡Que llega el Rey! ¡Pico y su grupo Caricia! ¿Qué voy a hacer? ¡Sí! Sábado 7 de marzo Al costado del portón Del mercado mayorista Señor de Cuelles ¡Pico y su grupo Caricia! ¡Con todos sus grandes éxitos! ¡Pico y su grupo Caricia! ¡El show del gordito cariñoso Eric Rosales! ¡Y las olas han borrado de la arena nuestro amor! ¡Se te quitan! ¡Tu amor, tu amor, tu amor! ¡No podía faltar! ¡Lo mejor del folclor! ¡Con la multifacética! ¡El bando me está cenando con ojos! ¡Minda Espinosa! ¡Y la orquesta Fiesta Mix! ¡Todo esto será! ¡Este sábado 7 de marzo! ¡Al costado del portón Del mercado mayorista Señor de Cuelles! ¡Desde las 10 de la mañana! ¡Será el mejor arbolazo 2020! ¡No te lo puedes perder!